¿Estás listo? Y sobre todo, sobre todo, para las personas que cuando hablamos del handicap sepan, bueno, pues a qué nos estamos refiriendo, ¿no? El handicap es una cosa que, bueno, en los videojuegos, ¿vale? Para nivelar, para compensar un poco las fuerzas, ¿vale? Si tú eres muy bueno y te estás enfrentando a un amigo tuyo que es muy malo, el juego es algo así como que lo ve, ¿no? Y entonces equilibra las fuerzas, ¿vale? Equilibra las fuerzas. De esa forma los dos tenéis posibilidades de ganar y así, de esta forma, alguien que acaba de coger el juego por primera vez, pues simplemente con saber cómo se tira, cómo se corre, cómo se pasa, o sea, lo básico, ¿vale? Es capaz de ganarte, ¿vale? Es capaz de ganar a un jugador experto, ¿no? Entonces, ¿existe el handicap? Yo creo que sí, que además a la vista de todo el mundo está, ¿no? Cosas como esta que acabáis de ver, pérdida de tiempo increíble, ¿no? O cosas como estas a favor, porque también está a favor, lo que pasa es que cuando está a favor no lo vemos, ¿no? Fijaros, yo me tiro en segada mucho antes de tiempo, me tiro en segada antes de tiempo, su portero no controla bien el balón y es un portero que estamos hablando que es un portero bueno, ¿vale? No es un portero de bronce que podrías decir, no, es que es un portero muy malo, no. Estamos hablando que es un portero bueno y fijaros lo que hace, ¿no? Qué cagada, ¿no? Bueno, ¿eso es handicap realmente? ¿Es esto el handicap? Esa falta increíble y que Ibrahimovic se levanta como si nada, tumbar a Ibrahimovic, ¿no? Bueno, hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, fijaros esta jugada donde la contra es increíble, ¿no? Estamos en el minuto 11, ojo, ¿eh? Que yo no es que fuera ultra ofensivo ni nada de eso. Y fijaros lo que ocurre. ¿Ha sido gol? Es que si oís, si oís al público, dice, oh, ¿sabes? En plan, ostras, casi, ¿no? Y tal, mirad, acá ha fallado. Sin embargo, el balón pega en el poste y entra. Fijaros en la repetición, ¿vale? Que no es una cosa que tal. Estos partidos son online, pero también ocurre offline. Offline también ocurre. O sea, no penséis por un momento que... Fijaros esta... Bueno, voy corriendo a recoger el balón y fijaros lo que me hace Giovanni, ¿no? Es absurdo. Y sí que es cierto que en algunas ocasiones dicen, oh, eso en la vida real también pasa y tal. Y lo del gofantasma también, ¿no? En ocasiones te han... Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de, joder, no sé, un poquito de que en la vida real pase eso no quiere decir que, joder, que te pase cada dos por tres. Fijaros en esta acción de Marcelo, ¿vale? ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿en serio? ¿En serio tira el balón fuera? Bueno, es absurdo, ¿no? Penaltis, fijaros, penaltis increíbles que el árbitro, vamos, se los come. También, bueno, no he grabado todo lo que puedo llegar a grabar. Estos son cositas que me han pasado a mí y que he ido grabando de aquí en poco tiempo, ¿no? Pero si grabáramos todo, si todo el mundo grabara todas las cosas que nos suceden serían cosas increíbles, ¿no? Misterios ocultos, ¿no? Pero en este caso no hablamos de misterios ocultos, hablamos de lo que es el handicap o de lo que podría ser el momentum handicap, ¿vale? Que es cuando al juego le da la gana de que tú ganes o de que tú pierdas, ¿vale? A mí me sucede, yo lo noto muchísimo, sobre todo la gente que hacemos muchos skills, lo vemos igual más claro y es que a veces no nos sale nada y a veces nos sale todo. Podéis pensar que es, no, claro, es que te ha tocado contra un tío que no sabe jugar bien o te ha tocado contra un tío que sabe jugar o defender muy bien. Sí que tiene que ver, por supuestísimo, pero no creo que sea el mayor factor. Yo creo que el handicap hace mucho, ¿no? Porque yo juego contra amigos repetidas veces y a veces me sale todo y a veces no me sale nada, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, esto por ejemplo es offline, para que veáis que offline también pasa, ¿vale? O sea, un penalti como una casa y no te pitan nada. A veces los porteros parecen mancos, ¿vale? Ya, bueno, los que me sigáis más y demás ya habréis visto goles que me han metido ridículos. Y también existen los super mega hiper ultra porteros, ¿no? Que lo paran absolutamente todo. Bueno, pues simplemente que vais a ver después de esta repetición, vais a ver pues ese momento en el que el portero es Dios y lo para absolutamente todo, ¿no? Bueno, yo ya me despido. Simplemente era aclarar un poquito eso, ¿vale? Para que supierais un poco por encima, aunque sea lo que es el handicap. Ya lo iréis descubriendo por vosotros mismos. Y me gustaría que me dejarais en los comentarios si creéis que existe el handicap y si creéis que no existe y por qué, ¿vale? Bueno, pues nada más, chavales. Aquí os dejo con el super portero. Nos vemos. Un saludito. Adiós, adiós. 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 Adiós.